Con más de 40 años de historia en su negocio y con más de 70 años de edad, es como la señora Camelia Romero busca subsistir en medio de una crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19. Ubicada en la calle Virrey de Mendoza 1381 en la colonia Félix Ireta, la señora Camelia prepara desayunos y quesadillas a mano con un exquisito sabor y mucho amor, tratando de sobrevivir cada día, pues sus ventas se han visto bastante afectadas por la contingencia sanitaria. Está muy solo, no se vende. No tengo para volver a comprar ni para comer, pues sí, porque sí me socorre. ¿Desde hace cuántos años usted lleva trabajando aquí? Como 40 años. ¿Como 40 años y nunca lo había visto tan difícil como ahora? No, no, desde que empezó la enfermedad ya no he vendido nada. Pues nomás este es todo nuestro ingreso, no tengo más. La señora mencionó que incluso su horario de trabajo lo tuvo que ampliar, pues las ventas eran muy pocas, por lo que ahora trabaja desde las ocho y media de la mañana hasta las diez de la noche, dejando un espacio para comer, por lo que hizo una invitación a todos los morelianos para que vayan y consuman local. Usted no tiene miedo, señora, de la pandemia, de que se pueda llegar a contagiar esta situación, pero pues de todo vamos a trabajar. Pues sí, tengo que trabajar. Eso vivo. En la mañana pues vendo almuerzo, vendo quesadillas. Nada más en la noche también vendo, pero ya en la noche vendo solos. Empiezo a las ocho y media y cierro a las tres. Y en la tarde pues cierro, abro a las siete y cierro a las diez. Pues a veces me ayudan mis hermanos, pero pues no. ¿Es usted solita? Muy bien. Tengo mi hijo, pero pues él lo descansaron en el trabajo. Y estamos nomás a lo que sale de aquí. Yo los invito a que vengan a comprarme, para que me ayuden pues. La historia de la señora Camelia Romero se hizo conocida luego de que en redes sociales compartieran una foto de su negocio, invitando a todos a consumir local. Principalmente a esta señora de 70 años, la cual afirmó que no busca apoyo económico del gobierno o de las personas, pues su principal petición es que la gente acuda a probar sus deliciosos platillos y con ello, darse un sustento económico para librar su día a día. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti13.